¡Eso! ¡Para los dulces míos! Yo lo destino muy de los días de arco ¡Uuuh! ¡Buena, buena, buena! ¡Solvita! ¡Por aquí se ven hoy! ¡Uuuh! ¡Los le estamos soltados de la noche! ¡Muy bien! Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y con pensar que al no poder tú serás pagada Si un cuerpo imagina que te va a hacer feliz Si te perdí en la unidad Y más de tu miedo en el poder de tu miedo Necesito aceptar lo que yo sé Y más de tu miedo Y la verdad es que estoy loca yo por ti Tengo miedo de perder y que algo lo ves Necesito aceptar y que Dios amara Y más de tu miedo en el poder de tu miedo Es una locura que te sirve que no te quiero Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Yo sé que te va Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Y más de tu miedo en el aire de mi corazón Los de la América, los dedos que te quieren más que a mí. Eso lo siento. Yo quiero mi corazón, yo sé que me amo. Si no lo vas a sentir, si no lo vas a sentir. Yo quiero un asiento, necesito el beso. Me hace falta de mis pies, para mi vida, si no lo voy a sentir. Yo quiero un tiempo, no lo vas a dormir. Son mis temores, lo que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores, lo que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Oye, mi amor. De los promotores, los hermanos, si van a creer. Dime, manito, cerrido. Venga, suave, venga, suave, venga, suave. Oye, yo, 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 yo.